La patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado se va meneando al caminar como los barcos en alta mar La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos porque ella sabe que al retornar toditos ellos preguntarán ¿Qué me trajiste mamá cuacua? ¿Qué me trajiste cuara cuacua? ¿Qué me trajiste mamá cuacua? ¿Qué me trajiste mamá cuacua? La patita como tú de canasta y con rebozo de bolita como tú se ha enojado como tú por lo caro que está todo en el mercado como no tiene para comprar se pasa el día en regatear Sus patitos van creciendo y no tienen zapatitos y su esposo es un pato sinvergüenza y perezoso que no dan nada para comer y la patita pues que va a hacer cuando le pidan contestará Coman mosquitos cuara cuacua cuacua ¡Cyal exists! ¡Nos guardan! ¡Gracias! ¡Explosamiento! Gracias.